muy buenas tardes como están en este lindo día amigas amigos te saluda acompañando y más con maría sd hoy te voy a mostrar mi compra que hice en cv es que comienza 1 13 al 1 19 del novento y no más del 19 ya te iba a decir del 99 y también me estoy tomando un riquísimo cafecito porque tiene asumito sale hace un frillazo y una lluvia que oh my gosh así de que tomando café y haciendo vídeo ahí se me sale todo chueco como siempre pues ya saben porque ando agarrando la taza y todas esas cosas bueno esta pasta está en especial porque como en 23 meses se va a vencer y yo quise tratarla dije si se vence y trae nuevas y me gusta pues no le hace no la compro a como cueste pero la compro si me gusta tenemos un cupón digital de 2 dólares en aplicaciones y 10 y esta está por un 99 ok te queda gratis completamente gratis gratis estos desodorantes a un dólar y 44 centavos un dólar y 44 mírala bien estos esos les encantan aquí en mi casa por eso los compré y quién no nos va a querer si están completamente gratis sólo pagas taxis taxis por ese producto ok que es la cantidad de 8 centavitos 8 centavitos y su precio era 5.79 ok bueno tenemos un cupón que llegó de un dólar no más que no me acuerdo en cuál libro si en el smart source o el retaminat pero pienso que es en el smart source ok el 1 6 del 19 smart source creo que sí y si no pues ni modo discúlpenme porque no se los estoy diciendo bien y la cajita roja de CVS nos dio un cupón de un dólar en la compra de cualquier desodorante pues te queda completamente gratis 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 y como yo hice tres compras con diferente tarjeta pues gratis este jaboncito está 99 la cajita roja nos dio un cupón de 25 centavos tenemos un cupón de 25 centavos del P&G y queda 49 centavitos estas cremas me quedaron híjole que me encantó el precio están a 4.79 cada una la segunda a mitad de precio 2.39 ok vamos a sumar 4.79 más 2.39 más 4.79 es la cantidad de 11.97 yo tenía un cupón de la cajita roja compra 10 en lociones y te quitan 3 bueno pues yo usé ese cupón de la cajita roja me quitaron menos 3 dólares queda la cantidad de 8.97 usé 3 cupones de estos que ves aquí que también no me acuerdo en cual llegaron ay Dios santo creo que es en el Smart Source 1.6 del 19 usé 3 son 6 dólares menos me toca pagar 2.97 pero recibo 4 dólares de ECB y tengo ganancia de 1 dólar con 3 centavos ya recibiendo mis ECBs ok ganancia de 1 dólar con 3 centavos esta pasta está a 3 dólares tenemos cupón del PINGY de 1 dólar pagas 2 dólares y te dan 2 dólares de ECBs te queda completamente gratis pagas taxis que esos nadie se salva estas están por 1 dólar y 99 tenía 2 cupones de la cajita roja que no usé la otra semana 1 y esta semana me dieron otro los tenía dobles tenía en la compra de 2 me quitaban 2 dólares y quise tratar de usar los 2 pero como tienen diferente número si pasaron no hubo problema no tuve que comprar 4 me quedaron completamente gratis no más pagué taxis estos están 2 por 5 ok límite de 2 por compra yo hice 3 compras con diferente tarjeta di un cupón de la cajita roja de 2 de descuento en la compra de 8 sea bodywatch o sea jabones y y rolé 8 dólares de ICB pero yo recibí 6 dólares al final te queda por 50 centavos cada cajita y son 3 jabones 50 centavos por 3 jabones con el reembolso de mis 6 dólares para atrás porque 6 dólares porque compré 4 ok bueno espero que te haya gustado si te gusta pues dale like miren aquí tengo y suscríbete no acabo de decirles dale like suscríbete y toca la campanita para que sigas recibiendo notificaciones cada vez que ponga un video el de 2 dólares de la pasta el de los jabones y donde me quedó el de las cremas déjenme encuentro el de las cremas ay no ese ese lo lo utilicé para otra compra discúlpenme varios que no les mostré es porque yo los ocupe para seguir haciendo mis compras como tengo tantos cupones en la misma tarjeta no quise gastar de mi dinero y rolé y rolé y rolé Stravax ok bueno pues espero les haya gustado si te gusta pues dale like suscríbete y comparte hasta la próxima compañía ni más con María S.B. adiós S.B. 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 Gracias por ver el video